Muy buenos días, le presentamos un resumen de los hechos más importantes hasta estos momentos. Les saluda Gabriela Pérez Javier. Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió una suspensión que frena la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, además de la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda. Los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos se han desplomado sostenidamente desde que en abril pasado el gobierno de Joe Biden levantó cargos en contra de 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por inundar las calles del país con esa droga. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detallan que el decomiso cayó 58.6% en apenas medio año. A pesar de que su líder Nason Joaquín García enfrenta dos nuevos cargos por pornografía infantil en Estados Unidos y que fuera revelada la relación del culto religioso con diversos abusos sexuales, los negocios de la luz del mundo permanecen impolutos en México. La congregación ya nombró nuevos representantes y apoderados para descongelar sus cuentas bancarias en caso de ser necesario. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se haya espiado a los empresarios y periodistas, como lo aseguró un testigo protegido. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, deberá someterse a cualquier citatorio o solicitud de búsqueda que las autoridades hagan en cualquier momento de sus propiedades y bienes, además de consultas de informes de crédito, pagos de impuestos e informes de ingresos, como parte de una modificación a sus condiciones de libertad supervisada. A menos de un año de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal asestó cuatro golpes estratégicos con la detención de alfiles de los grupos del crimen organizado. El Nini, el CR, el Tartas y el Padrino, todos ellos fueron capturados en tan solo dos semanas. La Secretaría de Educación Pública advirtió que las pruebas internacionales estandarizadas, como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas de los distintos países, esto luego de que México salió prácticamente reprobado en matemáticas y lectura en el promedio de los países que integran la OCDE. Milenio obtuvo el premio Pantalla de Cristal en la categoría Mejor Reportaje, Premio México Mira al Mundo, por el trabajo Ucrania, un año en resistencia, encabezado por el periodista Alejandro Domínguez. El Papa Francisco dijo que se sentía mucho mejor tras padecer bronquitis durante dos semanas, aunque volvió a pedir a un asistente que leyera su discurso. Francisco dijo que aún se cansa si habla mucho. El ministro Javier Lainez haces todos nuevos reveses al gobernador Samuel García, que lo obligan a pagar el fondo de 2.500 millones de pesos a los alcaldes y permiten al Congreso local seguir el juicio político en su contra. En el caso del juicio político iniciado por el Congreso y detenido por el Tribunal de Justicia Administrativa, se determinó que dicha instancia no estaba facultada para ello y, por ende, se podrá dar continuidad al proceso. Por su parte, el Gobierno del Estado aclaró que tras el desechamiento por parte de la Corte de la controversia constitucional interpuesta por Samuel García contra la suspensión concedida por el Tribunal de Justicia Administrativa, el procedimiento de juicio político por no publicar los decretos sigue detenido por un amparo. Los organismos electorales y los partidos políticos de la entidad firmaron un convenio para mostrar civilidad, ética y, sobre todo, un proceso donde la violencia política en contra de las mujeres sea erradicada. En casi 56% de los días entre enero y octubre de este año se registraron niveles de contaminación por arriba de lo permitido, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Medio Ambiente. Elon Musk, propietario de Tesla, anunció que la emblemática Cybertruck de la marca se producirá en la planta que se instalará en Santa Catarina. Un civil sin vida y otro más lesionado fue el saldo de un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos de fuerza civil en el municipio de Anáhuac. En una emotiva ceremonia, la Organización Mundial de Líderes otorgó un reconocimiento póstumo al arquitecto Héctor Benavides Fernández por su trayectoria profesional y labor social durante más de 63 años. Fue investido con el doctorado honoris causa. El galardón internacional fue entregado a su hijo Héctor Benavides Mier. Uno más de todos los que le dieron. Bien ganados. Yo sé que nos está viendo y escuchando. Bien merecido. No me lo esperaba ni me lo imaginaba. Me contactaron por medio de unos conocidos y en ese sentido nos abocamos a venir. Vengo en representación de él. Dado que por la premura del tiempo mi madre está, pues a mí ya muy dolida, pero bien en paz, gracias a Dios. La Universidad de Monterrey, en coordinación con la Asociación Niño Emprendedor y Multimedios, entregaron el premio Niño Emprendedor en su novena edición. Con ello se reconoce a niñas, niños y jóvenes emprendedores comprometidos con una causa o problema social, que propongan soluciones y o colaboren para impulsar el cambio a través de proyectos solidarios. ¿Estamos listos para enfrentar la influenza en esta temporada? Cuestiona Enrique Burgos Vélez en su columna Dicho de otro modo. Lea la hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio, en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 15 grados, para la tarde se prevén 18 y para la noche tendremos 17 grados. Será un día nublado, fresco y con llovizna ocasional. Por si fuera poco la eliminación que sufrieron en cuartos de final, el Club de Fútbol Monterrey tiene otra noticia que lamentar, y es que no podrán contar con el jugador mexicano Jesús Corona en el arranque del próximo torneo clausura 2024, ya que se confirmó, tras estudios que se realizaron, que tendrá un esguince de su rodilla izquierda. Estará fuera un mes y medio. Hablando de lesiones, y ahora con el equipo de Tigres que estará jugando las semifinales del fútbol mexicano, los estudios de imagen a los que fue sometido el colombiano Luis Quiñones arrojaron un pequeño desgarro en el aductor izquierdo y su regreso a las canchas estará sujeto a evolución. Estará descartado para la ida y pudiera jugar el partido de vuelta. Imparable de Juan Mora como bateador emergente en el cierre de la entrada 11 remolcó a Joel Flores con la carrera que dejó tendidos a los naranjeros de Hermosillo y le dio el triunfo a los sultanes de Monterrey 4x3 en el primer juego de la serie y celebrado en el Estadio Móvil Super para este día será el segundo de la serie en punto de las 7.30 de la noche a través de XCT, la poderosa en el béisbol 990 de AM. No se lo pierda. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com en Deportes Roberto Hernández Barocio. Que tenga un excelente miércoles. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.